Hola, hola, que no he dicho nada, estoy aquí con Paco Vamos a ver que sale aquí de esta partida Me voy a tirar por aquí, ve por el otro lado ¿Puedes subir por aquí? ¿Qué sorpresa? ¿Estamos el tonto un rato? Es que nos lleva uno por ahí Ahí está Yo os he fichado el trato de adelante A ver, que me lo ha detto a mil veces ¡Hola! ¿Ves? He ido a la bolita y ya está Ya, usted, a ver, se voy nuevo ¡Mijón! Me voy Me estoy curando, eh Ya Vale Ah, que me está curando Pero ¿quién está disparando? Joder, ya se ha puesto uno ahí arriba, macho Ahora para coger la bolita Si no cogen la bolita no cuenta Eh, lo resta Si la cogen ellos es como si no lo hubieras hecho Bueno, pero también tengo que coger la bolita No es a más puntos Te da más puntos que la bolita Tiene una planta por ahí Más rápido Y la mía Estaba lleno de eso Para que intermedia no me ha dado ¿Dónde voy? Corre antes de que venga el 3 ¿Qué decías? Nada Y encima no es revivible Tiene una bolita O una bolita Que viene el tren Yo paso de pasar, ala, otro menú ¡Buelita! No puedo pasar Joder, pues este 3 viene más caro Hasta ahora tienes que cogerlos No, que las puedo coger yo también Las han progresado ¿Dónde están los malos? Allí se ve uno ¡Buelita! 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 Me lo he cargado pero está en el otro lado Alta con el Ibrega No, no vale Ya lo probé un día ¡Buelita! 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 Se ha ido Una bolita, mira Me he caído Y una bolita ¿Cómo han matado por coger la bola? Bueno, pero te cuenta Ya, ya Si me quitan la mía Aquí hay mucho público No, que ese de cerca mata ¡Es que de cerca ese con el arma te fundina! ¡Oooh! ¡Qué lejos de la bola! ¡Oh bueno, el design ¡molao! ¡Ojo! ¡Ah! 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 Ahí va Este es un petardo, este llama dos veces Este es el primero que tenga gaso por la espalda Se ha terminado Se ha terminado con lo que se llama Los zombies ganan Nos han fulminado Eso que no te han dado los puntos de Fíjate, 1745 de muerte Ya ganan los 2000 por victoria Te sale de mapa